Música Hola, 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 usuarios del Youtube Vamos a la acto 3-1, casa de bichos A iniciar con esta partida Ya tenemos dos partes grabadas ya Vamos a la tercera No, perfecto Ok, por acá galas Ah, perfecto Sí, unas compras ¿Tienes droga? ¿Tienes droga? Fuh, creo que no conseguí más ¿Pero por qué salí una esquema roja? Bueno, no tengo idea, vamos a meterle el daño al Tiddle A la metralleta, claro que yo le digo ¿Por qué? Porque Es la arma Conviene en estos juegos, claro Conviene en estos juegos mejorar la pistola Pero también conviene mucho mejorar la metralleta Siempre mejoran esas dos armas y su salud Porque No, Paula Va a ser un poco más volumen a esto porque Estoy escuchando bien Listo No sé por qué disparé eso, fue esto No, eso fue rápido Oh, me disculpe Ahí sí Mucho mejor Headshot No, no headshot Headshot Magnífico Headshot Headshot Y... Ah, ese fue casi Mira si le tira abajo el cuello Headshot 120, 120 Vamos, vamos 110, 100 Uy Se me está llenando un poco Creo que podría hacer caso al barril de ahí Ah, qué hermoso Qué hermoso me hagan a los personajes así Te sientes Like a boss 117, 121 Perfecto, vamos a comprar eso Ahora Right Now Ahí se me van mis gemas Compren eso Compren siempre gemas rojas Suéltame con... Muy bien A ver Una gemas rojas Y aumentamos el daño del... De... Yeah Y creo que lo buggeé No Ahora ha sido genial que lo hubiera buggeado Muy bien ¿Por qué no puedo buggear esas cosas? Buggeo otras cosas Que no debería haber buggeado Cosas que te pasan a ti ¿No? Mientras juegues y grabas ¿Sabes tú lo maravilloso? A pesar que tú has jugado este juego No hay jugado tanto Siempre te va a pasar cosas que no debería haberte pasado ¿Cómo es eso? Ah, esto sí, sabía Ah, la mierda A la mierda A la mierda Oh, Dios mío Ah, corre Corre, corre, corre Ahí está el nuevo castigo de Fre... Ahí está el castigo Ah, ok But most of the locals just call it the castle of hassle Because he hassles them all the time Oh, because it's a hassle to get there No, because it's a hassle to say the real fudging name If I ever get my own castle, let me assure you Ah, mierda Oh, mierda No es Uy Like a boss Eso no fue tan muy like a boss Ya, eso fue raro Tranquilo Con calma Paciencia Listo No aguanta Paula ¿Dónde carajo le doy? Ah, lol Eso fue de estúpido Yo sé que está más arriba No, puedo apuntarle más No 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 Ouch Me la pitee Dios mío, me la pitee otra vez Ouch I hope you're good Apologies Lol Bueno Pues sigamos ¿Qué carajo? Here comes a whole new world Yey Muy bien ¿Cuántos minutos llevamos? 6 minutos Pasamos del acto 3-1 al 3-2 Casa de bichos Ah, en realidad no pasamos a un acto nuevo Simplemente Bajamos Demen Bueno, vamos a esperar a que cargue Y que cargue Y que... Perfecto Así me gusta Yeah, ¿Dónde estoy? ¿Dónde fucking estoy? Oh, me huele como un bacholón Vamos a tener cuidado No reventar eso Balas No sé por qué Eso mismo Ahí está Me da muy buena skill Dale, espare en la cabeza Es muy difícil Si se... Y ese debería haber dado en la cabeza Ya, me voy a correr LOL Ah, sí Ok Algo me dice que tengo que ir para allá Claro que voy a ir para allá Ah, ¿qué fue eso? No Algo me ha falado Buah Lo maté Eso fue rápido Recuerden que estoy jugando este juego en modo macho O sea, en difícil Porque me contaron que este juego es cortito Hay que aprovechar Y hacer dueler el juego lo más que se pueda Para disponerle Y obviamente vamos a jugar al Twitter Que va a estar al nivel máximo Y eso me gusta Yeah Y ahora, ¿Dónde carajo me metí? Ah, maldita guagua No, 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 no Pero los cubicos Ahí está Dios mío Estoy... ¡Ah! Ah, fuck. Ven pa'ca. Eso fue... Ah, que equivoqué de botón. Muy bueno. Botón menos. Vamos a atacar un segundo. Descargamos tranquilamente como seres humanos civilizados. Disparamos. Ah, no prestamos esa mierda. Ni esa. Perfecto. Bien. A ver, tú me lo puedes echar a la cabeza. A medida en eso. Fuck yeah. A ti debería golpearte. No. Listo. Se acabó. Ay, Dios. Este juego cada vez se pone mejor. Lástima que me tomé esa botella y no quería tomarme. Y el resto tengo tequila que es mucho mejor. El sake es como algo menos fuerte. Y el tequila es mucho más fuerte. O una mega gema. Eso es genial. Este juego va a comprarme creo que... No, está bien. Ya. Yo voy a investigar todo lo que podíamos investigar. Ahí hay algo. No. Ya. Sigamos. Y. Bien. Listo. Lore. Mire mi antorche. Ya. No me da penita ese mono Aunque es feo Aquí vamos con mucho cuidado ¿Dónde se fueron? Nada ¿Lol? Muy bien Como no va a cagar y hace un punto de save Depárate Ahí sí Ah no No me voy a estresar con eso Solo tengo que ver que no Me disparen a eso Ah se mueve muy rápido Es tentativo eso Ir a apagarlo ¿Cómo no puede morir si le... Pero una en el... Ah Ya Estos monos son más... ¿Cómo se hace la palabra? Humanos Acepto eso Por eso me lo voy a cagar acá ¿Qué me golpeó? Ah Una grande Esos monos son demasiado resistentes Eso fue rápido Lol una caja buggeada Y ahí está la muerte Oh Dios No cabrías a la hermana Uy Genial De aquí Eso no tienen que hacer Aquí lo principal es... Esa parte Se va a transformar en todo en oscuridad Tienen que... No se asusten Ahí está Bueno ya asusten No la... No la percatee a la primera Así que Aquí esquíbelo normalmente Ah vamos de nuevo Ahí está Ya Una fase menos O sea Eso tiene que ser Vamos de nuevo Perfecto Listo Ahí sí tienen que ir Disculpen si tanto Pero esto requiere un poquito Un poquito de concentración Si después se pone muy maricón Si se demora mucho Ya opten por Por dispararle al... A la cabra Tomen balas Ya Ah vamos de nuevo No creo que tenemos muchos tequilas No me puede sonar el teléfono En el peor momento Bueno Oh Ya Para de sonar con la chucha Me distrae Ya gracias Ya Vamos de nuevo Justo Justo Se acabó Oh Que pena Me da mucha pena eso Bueno Antes de tomar eso Que es tentativo Lo sé Tomen las balas Ahora sí Otro minuto llevamos Ah muy bien Ya llevamos nuestra Tercera mejora Ya Tercera mejora Esta mejora es una A la que me gusta bastante Y ayuda mucho Que Hace una carga explosiva Del uso obviamente Con la arma principal Aquí la vamos a probar Una mejora nueva Vamos a mejorar Nuestra arma principal Y después vamos a mejorar Todo lo que se pueda Más salud Otro tequila más Genial Sería un calcólico De mierda Ya Vamos a dispararle esto Una reacción en cadena Una reacción en cadena ¿Ah? Ok No Me faltó Ahora sí Una reacción en cadena ¿Ah? Que exquisito El juego Qué exquisito Tú El juego Muy exquisito Si logré Lo mismo Ahí está ¿Contento? Ábrete Ya Bueno Osoros Dejamos Llegué hasta acá Espero que les haya gustado Recuerden Comentar y suscribirse Nos vemos Adiós Ahora Esperad que la mantanita salga Y la musiquita tierna De Ah no Está en tierna Ahora Cada vez se pone más triste Acto 3-2 Mi agonizante concubina Recuerden Nos vemos en la siguiente, adiós